El 18 de junio los avicultores de los municipios de Tepatitlán y Acatic, en el estado de Jalisco, avisan de la mortandad de aves. Hasta ese entonces se sacrifican 200.000 ejemplares, lo que provoca el encarecimiento del huevo. La mortandad alcanza las 870.000, por lo que la Secretaría de Economía anuncia la posibilidad de importar para evitar el incremento del precio al consumidor, que en el país alcanza en un mes 4 pesos al pasar de 13.75 a 17.75. José Julio Aranda Manzanero, delegado de la dependencia, refiere que ya hay una alerta y que los principales productores son los estados de Guanajuato, Durango y precisamente Jalisco, que aglutinan 85% de la producción nacional. En el estado de Quintana Roo se ha detectado que a raíz de estos movimientos que se han dado por tema de gripe aviar, el precio se ha disparado de aproximadamente 13.75, alrededor de 17 pesos, que en porcentaje es aproximadamente de un 30%. De 1.30, que era precio promedio que se estaba manejando aquí en Quintana Roo, está subiendo en algunos casos hasta 1.80 y 2 pesos por pieza. Comenta que desde hace 15 días se monitorea en forma coordinada con la Profeco para evitar la especulación en los precios porque, dice, no hay motivo para aumentar y recomienda comprar el blanquillo en los grandes almacenes. En lo que son tiendas autodepartamentales, las tiendas Antat y tiendas de conveniencia, ahí hemos detectado que se está vendiendo la reja de huevo de 12 piezas alrededor de 16 pesos y las rejas de 18 piezas varían entre 18.50 a 21 pesos. Entonces es una mejor opción comprar. Niega la posibilidad de desabasto en la región porque hay volumen para semana o semana y media. Sin embargo, dice que si es necesario se activaría el esquema de cupos de importación que se autoriza para las comercializadoras o productoras. José Julio Aranda puntualiza que el programa se implementaría solo en caso de contingencia mayor por el tema del virus H7N3 y aprovecha para hacer eco a la declaratoria de la Secretaría de Salud en el sentido de que este no representa peligro para la salud humana. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.